Gracias por ver el video 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 Y bueno Este video Gracias por ver el video Entonces ¿Por qué Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nosotros Vamos a ver el video Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video ¿Qué ¿Qué es lo que es decir, nosotros podemos ver el universo como una película pero en vez de nosotros ver el universo hacia adelante lo podemos ver hacia atrás y entonces esa película la podemos ir regresando en el tiempo y vamos a darnos cuenta que mientras regresamos en el tiempo las características se van a ir juntando y se van a ir juntando cada vez más hasta llegar a un punto y podemos seguir regresando la película hasta que veamos que las características van a llegar a un punto y bueno, también por eso es lógico pensar que si es muy fácil y bueno, una analogía que nos va a ayudar aquí es pensar en un maratón imagínense que un día ustedes van a pasar y ve que hay un maratón y el maratón empezó porque ustedes no saben cuándo empezó y de repente hay una persona corriendo a una velocidad y ustedes saben, por lo tanto, la velocidad a la que va saben que ha recorrido 20 kilómetros ustedes pueden deducir en realidad cuando empezó el maratón entonces esto es lo mismo que se hace para tratar de deducir la edad del universo cuando el universo empezó entonces cuando nosotros hacemos eso nos damos cuenta que en realidad Hubble se dio cuenta que en realidad cuando calculó esa edad del universo el universo era más joven de lo que observacionalmente con rocas se sabía que la Tierra era, entonces no podía ser un universo más joven de lo que creía entonces era un problema muy grande en ese tiempo y bueno, para venir a distancias lejanas, nosotros cómo le hacemos es uno de los problemas más grandes que se tiene para poder estudiar el universo no es tan sencillo poder estudiar el universo necesitamos saber a qué están nosotros una de las técnicas que se hacen aquí en la Tierra una muy famosa es la del paralaje prácticamente nosotros nos paramos en el punto B ponemos nuestro telescopio y observamos ese ángulo entonces nosotros medimos el ángulo ahí está ese ángulo de nosotros luego agarramos ese telescopio y lo ponemos en el punto A y volvemos a medir el ángulo y medimos el ángulo si nosotros sabemos la distancia que hay entre A y D nosotros somos capaces de saber cuál es la distancia a ese ángulo sin embargo, en el universo no es tan fácil utilizar esa técnica porque los ángulos son demasiado pequeños y entonces los ángulos pequeños nos van a dar un ánimo que es un poco difícil para hablar de poder vivir en la distancia entonces otra técnica que se utiliza es la técnica de los faros si ustedes están en el mar en un navegante, por ejemplo, de un faro gracias a la luminosidad que tiene este faro él puede saber qué tan lejos o qué tan cerca está de este faro entonces es una técnica muy interesante y esta técnica es la que se hizo para poder vivir en la subvención del universo otra técnica es comparar objetos conocidos nosotros vemos estos cuadros de aviones y más o menos nosotros vemos que la forma que vienen los escamas atrás es exactamente la misma entonces nosotros conocemos la medida de ese avión que está ahí nosotros automáticamente podemos saber qué tan lejos están los departamentos en una escala entonces esto también puede ser interesante para tratarlo en este universo bueno, ahora sí la celebración del universo de nuestra oscura estos tres señores se ganaron el Nobel en 1998 por estar equivocados ellos pensaban que iban a medir algo que no midieron y se ganaron el Nobel así que no se abrigan su vida si alguien les están equivocados también se pueden cambiar entonces, ¿por qué digo que están equivocados? o por qué estoy en el concurso les voy a tratar de explicar eso desde el punto de vista de la velocidad de escape eso se lo preguntó Newton hace mucho tiempo él preguntó, ¿qué pasaría si yo meto una bala de un cañón? ¿podría salir de la Tierra? después él intentando pensar, él dijo, claro que sí sin embargo, para que pueda salir de la Tierra yo necesito dar una energía mayor al campo gravitacional que tiene la Tierra entonces, nosotros sabemos que la Tierra gana las cosas cuando yo viento algo no la viento entonces tenemos que dar una energía suficiente para que pueda salir de la Tierra entonces, ellos pensaron en este problema y dijeron, si el universo se está expandiendo y nosotros conocemos la fuerza de gravedad sabemos que las galaxias cuando se están expandiendo no importa si están expandiendo van a empezar a sentir la fuerza de gravedad se van a empezar a juntar entre ellas, ¿no? es porque nosotros conocemos la gravedad entonces, ellos dijeron pues vamos a tratar de medir unos objetos astronómicos que nosotros o que los astrónomos conocen muy bien que se llaman los supermaos tipo 1A entonces vamos a medir ese parámetro de desalteración como el universo desacelera pero sorpresa cuando lo midieron se dio en cuenta que en realidad el universo o las galaxias cada vez se están alejando más y más rápido que nos proceden en el acelerado entonces es uno de los enigmas más grandes que hay en la ciencia nosotros conocemos una fuerza que actúe de esa manera y bueno, se usaron esos objetos que se llaman supernovas tipo 1A prácticamente estos objetos son muy bien conocidos por los astrónomos porque se conoce su luminosidad que es billones de veces más grandes que la luminosidad que tiene el Sol entonces pueden ver qué tan luminosas son entonces lo que ellos hacen es más o menos una técnica como la de Faro conocen la luminosidad de esas supernovas 1A y no importa la descanso que se encuentren las toman como se les dice de las estándares entonces como ellos conocen la luminosidad de esa estrella de esa construcción de estrellas de ahí pueden saber la descanso que se encuentran ¿vale? sin embargo nosotros sabemos que el universo está bueno, se está expandiendo no sabríamos que se estaba desarrollando entonces como el universo se está expandiendo esas arellas en realidad no son fijas ¿verdad? entonces ¿cómo medimos algo que se está moviendo en el espacio? y la respuesta es por el objeto Doppler no sé si algunos ustedes ya lo hayan visto pero bueno prácticamente el objeto Doppler podemos imaginar una ambulancia todos nosotros alguna vez hemos escuchado una ambulancia pasada entonces ¿qué pasa cuando la ambulancia se está acercando a nosotros? entonces nosotros vamos a escuchar un sonido en el que nos oye los canales más y más fuerte que hacemos el urgen y eso es porque la frecuencia del sonido de la ambulancia se está acercando a nosotros entonces esas ondas de la ambulancia lo que empiezan a hacer es cambiar la frecuencia cada vez más y más y más rápido y eso es lo que nos damos por lo que nos molesta el oído pero cuando la ambulancia pasa por nosotros y luego se aleja nosotros empezamos a ver que el sonido cada vez se escucha más tan agudo ¿verdad? entonces prácticamente es el efecto Doppler mide las ondas cuando la fuente está moviendo en este caso la fuente sería la ambulancia ¿sale? entonces eso mismo pasa con la luz la luz también es una onda nosotros sabemos que la luz es una onda ya les dije que observamos nosotros al pasado y entonces nosotros queremos medir la diferencia entre la Tierra y una explosión de supernova la supernova se debe empezar a mover ¿sale? y entonces nos va a dejar un rastro en la longitud de onda de la luz y si nos dice que esta longitud de onda se corre a un color que es el rojo quiere decir que se está alejando ¿sale? y si la galaxia estuviera alejándose a nosotros o la supernova estuviera acercándose a nosotros veríamos que la longitud de la botonda se corregase al azul así es como nosotros sabemos si las cosas se están alejando o se están acercándose a nosotros bueno les voy a mostrar una simulación como se vería cuando una galaxia está alejando a nosotras si se fijan como el universo se está expandiendo lo que hace es que esa onda de la luz se empieza a correr a otro color ¿sale? entonces así es como nosotros podemos medir cosas en el universo este corrimiento rojo se le conoce también como redshift en inglés y bueno la longitud de onda de la luz está totalmente relacionada con esa A que yo les dije que era la expansión del universo entonces si nosotros sabemos y no sabemos nosotros también podemos medir la expansión del universo es una técnica muy interesante para medir qué tal el universo sea aquí va bien bueno aquí yo nunca he hablado de energía oscura ¿verdad? entonces esa es la ecuación de la generación del universo y bueno se puede obtener a partir de la ecuación de Trinman que lo conocen anteriormente simplemente se deriva respecto del tiempo pero bueno si nosotros analizamos bien esa ecuación del lado izquierdo nosotros tenemos una segunda derivada respecto del tiempo y eso nosotros lo conocemos como aceleración ¿verdad? así y si se fijan del lado derecho hay un menos afuera el 4Ig sobre 3 es una constante entonces la única manera que exista aceleración en nuestra situación del universo es que ese Rho más 3P sea negativo ¿verdad? para que el menos de afuera es positivo entonces hay una aceleración positiva ¿sale? entonces ese Rho más 3P es que no va a ser pero nosotros encontramos una relación entre la densidad de energía y la presión del fluido quiere decir que si nosotros usamos esa relación vamos a obtener que lo de U debe ser menor a menos un tercio y a ese ciclo hidro con esas características de esa ecuación de estado es lo que se le conoce como energía oscura ¿sí? entonces la energía oscura puede ser cualquier valor menor a menos un tercio entonces eso hace que si nosotros no consideramos una componente con omega menor a menos un tercio el universo nunca se va a tolerar y nunca nos va a explicar lo que en realidad tenemos ¿ok? y se puede ver también como una presión negativa o una fuerza de agilidad o una fuerza de agilidad reducida como se le quiera llamar ¿ok? y además cuando nosotros metemos esa componente de energía oscura a las ocasiones de trigman y calculamos la edad del universo si nos da en realidad lo que nosotros vemos el universo se hace más viejo de lo que nosotros en verdad nosotros veíamos de que existe la tierra o de que nosotros no se puede estudiar estudiar entonces la energía oscura es necesaria es necesaria para poder explicar en verdad lo que vemos y lo que vivimos a mí me gusta no les gusta el nombre pero bueno la energía oscura es algo totalmente observacional que se den cuenta y bueno hay muchos modelos para describir el universo uno de los mejores es el de la constante cosmológica y pues voy a contarles un poco la historia cuando Einstein hizo su teoría de la relatividad general pues él quería ver qué tenía que decirle su teoría para explicar el universo desgraciadamente la galaxia que es la galaxia a la vía galaxia donde nosotros vivimos es lo que conocía en ese tiempo como el universo y entonces Hubble y sus colegas le dijeron a Einstein que era un universo estacional y que en realidad el universo no se movía estaba estando entonces lo que tuvo que hacer Einstein pues fue el solo universo ¿cómo el universo no se puede estar moviendo si existe una fuerza de la realidad? pues tiene que haber algo que esté haciendo que empuje esa fuerza de la realidad haciendo que el universo sea estático ¿no? entonces él dijo ah pues voy a meter una constante cosmológica que él se imaginaba que era una energía que venía del vacío que hacía que pulsara la gravedad hacia afuera y al menos que el universo estuviera totalmente estático no se moviera desgraciadamente diez años después sus colegas descubrieron que la realidad del universo se expandía y él dijo que era uno de los mayores errores que había tenido en su vida y bueno en la última figura es algo chistoso porque él está viendo el telescopio pero en realidad ahí eran placas fotográficas placas ¿qué se llaman? placas no importa bueno son unas placas que en realidad el único que se debe es de oscuridad ¿no? tienen primero revelar para después ver la verdad que requirieron ningún tipo que no le dice nada pero no le dice nada a la sociedad en vergüenza ¿verdad? entonces esta constante la usó para explicar un universo situacional bueno yo les dije que esta situación de estado era diferente para cada componente del universo por ejemplo para la materia bariónica la materia ordinaria como nosotros o la materia oscura esa W igual es 0 para la luz o la radiación esa W igual en un tercio y nosotros vimos que para W nada menos un tercio tenía que ver para poder acelerar el universo y esto es lo que se llama la materia oscura y entonces hay un modelo que dice ah pues yo voy a tomar W igual a menos 1 muy bien entonces ese modelo lo metes a las ecuaciones de trigma y lo que nos da es que hay una densidad de la energía oscura constante quiere decir que la energía oscura siempre ha sido la misma desde que empezó el universo y además el factor de escala nos da exponencial y eso nos da una buena idea de que el universo siente que está acelerado exponencialmente entonces es el modelo más aceptado para la ecología y prácticamente si yo invento un experimento para observar algo en el universo y uso este modelo lo más seguro es que este modelo no vaya a decir que en realidad es lo que estoy viendo desgraciadamente nadie sabe el origen de eso que se le conoce como la constante cosmológica y cuando se trata de aplicar la energía evasiva hay un problema teórico fundamental ya que nos da a un orden de magnitud 120 órdenes de magnitud diferente entre lo que se observa y lo que se vea entonces el problema es una gran de magnitud la política en función de comparar la teoría con las observaciones y bueno gracias a ese a ese gran problema teórico fundamental del modelo más aceptado lo que la gente dice bueno es que en realidad las situaciones de Einstein no son esas son otras Einstein estaba equivocado y entonces hay mucha gente que trabaja teorías de la realidad modificada prácticamente lo que hace es esas situaciones que están allá arriba modificarles algo agregarles un término multiplicar un término o algo por el estilo ¿sale? luego vienen unas teorías que se llaman modelos de campo escalar donde se supone que la energía oscura en realidad no es constante en el universo sino que cambia con el tiempo y bueno hay otros tipos de teorías también donde se supone que en realidad vivimos en un universo de más dimensiones o en un universo hasta de menos dimensiones entonces pues no importa cuantos modelos hayan pero el chiste es que algunos de estos modelos que nosotros encontremos nos explica y que nos describa lo que nosotros observamos como la gente o sea y bueno para hablarles un poco de los modelos de campo escalar voy a tratar de explicarles lo de la energía del vacío los físicos de partículas nos dicen que en realidad nosotros debemos de ver el mundo como campo sino como partículas y ustedes me van a decir pues esta mesa está hecha de partículas como si estos átomos tienen electrones y los electrones son partículas pero lo que ellos dicen es que en realidad estas partículas son una vibración de los campos en los que ellos viven entonces los físicos de partículas dicen en realidad existen las partículas existen campos y esos campos como el campo electromagnético cuando vibran y se apagan sale la luz nosotros conocemos la luz como una vibración del campo electromagnético entonces ellos dicen o la mecánica cuántica te dice que cuando tú quieres observar ese campo muy de cerca tú estás haciendo como una medición entonces es como una forma hasta que tú te acercas a ver ese campo es cuando tú ves las partículas entonces ellos nos dicen que en realidad existen muchas partículas muchos campos docenas de campos permeando el espacio y lo que hacen es tienen energía tienen energía propia de esos campos se pueden ver ahí existen muchas partículas en el modelo estándar y según ellos dicen que todas esas partículas pertenecen a un campo diferente y si tú quieres observar una sola partícula de física de energía cuando tú le evitas energía esas partículas se manifiestan así es como se descubre que es un campo escalar ¿sale? entonces ¿qué es un campo escalar? voy a tratar de dar la respuesta más adelante bueno la gente supone que la constante cosmológica es esa energía del vacío en sí y entonces nosotros tratar de sacar un valor teórico empiezan a sumar todas las contribuciones de energía de cada campo según la constante cosmológica o la energía oscura alguien dice no pues es la contribución de todos esos campos entonces empiezan a sumar la energía de cada campo cuando se dan cuenta es lo que les comentaba hace rato se dan cuenta que el modelo es para una de partículas la energía del vacío de todos esos campos es totalmente grande y lo que nosotros observamos es totalmente chico entonces eso se conoce como el problema del angustrofino y bueno entonces como nosotros sabemos que el Higgs tiene un campo escalar y se trata de modelar o se trata de buscar modelos donde toman a la energía oscura como si fuera un campo como si fuera un campo escalar nosotros podemos comparar para hacer una monología un campo escalar con un campo vectorial entonces nosotros conocemos el campo electromagnético nosotros sabemos que ese campo electromagnético tiene una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético que cuando vibra nosotros vemos un y un campo escalar puede ser el campo de Higgs que se acaba de observar en 2012 bueno la simbología nosotros sabemos que es el campo eléctrico del campo magnético y simplemente para expresar un campo escalar de Higgs nosotros usamos esa letra aquí los todos los otros campos pueden tener energía claro que sí pueden interactuar con ellos mismos nosotros sabemos que el campo eléctrico interactúa con el campo magnético y esto nos incluye la luz virtualmente en los campos escalares también se pueden modelar así nosotros podemos decir ah pues es que ese campo tenga autos auto interacción puede tener otras interacciones claro que sí nosotros sabemos que interacciona con las partículas cargadas en el campo electromagnético nosotros sabemos que podemos suponer un campo escalar que interacciona así y nosotros sabemos que situaciones dinámicas que para el caso del campo electromagnético son las situaciones de Maxwell y para el campo escalar son las situaciones pero bueno no importa que tanto nosotros los modelos usamos sino lo importante es saber para que los usamos entonces Richard Feynman nos dice que la clave de la ciencia se puede escribir en tres pasos muy sencillos él nos dice que la ciencia funciona así nosotros primero proponemos o suponemos algo ¿sale? después lo que nosotros hacemos es calcular las consecuencias de esa propuesta o la suposición que hicimos y después vamos y comparamos con la naturaleza si la naturaleza nos dice una cosa que la suposición o la suposición que nosotros hicimos al principio entonces quiere decir que nuestra proposición o suposición está mal tal vez no importa como te llames no importa que si tu modelo es muy bonita o tu modelo es muy interesante si no es posible lo que ve la naturaleza tu modelo no sirve que se va a la basura ¿sale? entonces lo que yo hago voy a tratar de hacer por Miguel es estudiar muchos modelos que hay allá de la energía oscura y los vamos a probar observar normalmente a ver si en realidad son buenos candidatos para escribir los modelos y bueno por último es la respuesta ¿qué nos falta por hacer? pues en este ámbito de la comunidad todavía hay muchísimo trabajo hay muchos proyectos que están ahorita ya funcionan y en este ámbito que van a funcionar por ejemplo el primero que es VOS es Valiolip Oscillation Spectrum que es Vosco absorber y en ese experimento lo que hace prácticamente mapea el universo y principalmente estudia cómo las estructuras se forman y cómo se distribuye y nosotros sabemos que si nosotros eso es prácticamente para estudiar el universo nosotros sabemos cómo las galaxias que están distribuidas en un universo podemos estudiar qué tanto los modelos que nosotros conocemos de energía oscura sirven para explicar esas distribuciones de valores el otro es ese examen que es el de Chile y prácticamente son cuatro cámaras que a través de estudiar también mapean muchas galaxias y bueno eso lo utilizan también para la energía oscura y para la materia oscura después vienen todos estos los demás los otros tres el LSST ese va a estar en Chile y nos va a poder mapear el cielo en tres noches en tres noches va a ser capaz de fotografiar todo el cielo va a ser va a ser mapeos en tercera dimensión del cielo y bueno eso también te va a ayudar mucho para entender la materia en la temperatura oscura entonces los de UFIRST son un telescopio que quieren que va a ser la NASA y va a tener detectores un carro pues eso nos va a ayudar mucho para estudiar las supernovas que tal vez están en nosotros y bueno va a ser prácticamente el reemplazo del Hubble y también el Sotrotelescopio es un proyecto de los países europeos que bueno esto está planeado hasta después de 2020 pero parece ser una de las estructuras más interesantes que se tienen para estudiar el universo además necesitamos tener mayor tecnología me refiero a mejores computadoras para nosotros poder analizar los datos que nos llegan del universo y a veces una interpretación más rápida y bueno si nos fuera un poco mucho feliz pues también hubiera algún genio por ahí un Einstein que nos ayudara a entender el universo y bueno eso sería todo que nos ayudara ¿Hay una relación con la agencia con la científica? ¿E igual a N igual a N igual a N? ¿Espera que se la da por sí? Lo que pasa es que no es que ni siquiera sabemos que para usar esa fórmula necesitaría saber la masa de los que se estudian son grandes que es un porcentaje porque cuando metemos a la de los que se estudian, nos da y nos tiene que dar ese porcentaje de que os cuento pero no, sería muy que no necesitamos saber en realidad la física que hay en esa que no es más fácil algo que habría podido comprender que ya tienen más de 20 años que, bueno, son más de 20 años tienen 18 años y había podido dar yo creo que sí debe de ser energía que no se sabe ese poquito de energía como se dije a mí piensa que la de la energía es el vacío en el círculo ese vacío hace que se pueda cumplir pero que se calcula no debeanno nunca no estamos entendiendo lo que está pasando ese es el gran problema por eso existe en muchos modelos en muchas teorías pero el único que se pega a las observaciones es la que está mejor perfectamente tiene 5 puntos observacionales la gráfica pasa por esos 5 puntos pero el mundo nadie sabe que es la otra que queda es usar otros modelos para ver si alguno decrega se ha resuelto el sistema de ecuación de los suponentes o la densidad de estado la ecuación de estado vale menos 3 por ejemplo el principio valía menos 1 y el único documento le pone que funciona bien que le da más tiempo la historia bueno, sí, puede ser que menos 2 y 3 o 4 te ayuda a acelerar y te diré otros valores que le pasa sí, claro que sí todos esos modelos ya han sido probados algo que se llama energía phantom y están bien raros porque proponen campos escalares como los que más uno y que ahí pero esos campos escalares tienen energías simétricas negativas entonces físicamente una energía simétrica negativa no se sabe como que no se lo puede imaginar pero como digo tratan de siempre darle cortas a esa W y al parecer esa W está muy cerca de uno si tú agarras otro modelo y lo cortas a que agarre un modelo a esa W esa W así que está ahí muy poquita o del menos uno ya sea por arriba o ya sea por abajo ¿qué significado tiene que la energía oscura permanezca contante? ¿qué significado tiene? sí de nuevo ¿qué tiene que permanezca contante? lo que pasa es que es una consecuencia cuando tú las metes a la situación claro no sé que físicamente sí físicamente se puede entender muy fácil nosotros tenemos muchas componentes del universo cuando tú las metes por separado la situación de la misma nada más para ver qué pasa te da un decayimiento del factor de escala dice que para cada componente el universo se expande de manera diferente entonces esto se tiene muy bien estudiado la cosmología porque se sabe que la radiación fue la primera que dominó el universo en el Big Bang es la que decae más rápido entonces es la que dominó entonces un tiempo el universo estuvo dominado por la radiación y no importa que la energía oscura haya sido constante como la radiación dominaba simplemente se expandió como la radiación le decía después de que ya no hubo radiación como la materia normal y esa tiene también otro tipo de razón de crecimiento del universo y no importa que la energía oscura sea constante porque tampoco el universo va a sentir esa energía todavía entonces una energía que ya ahorita el universo está siendo dominado por la energía oscura es un sentido que decimos puede ser que esa energía oscura sea constante que no esté cambiando el tiempo pero en realidad nosotros no sabemos es suficientemente una posibilidad gracias chicos y nos vemos el próximo jueves ¿sale? 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 ¿sale?